¿Qué le va a ocurrir a eso? ¿Se abre su opinión? ¿Qué le va a ocurrir a eso? ¿Se abre su opinión? ¿Qué le gusta? ¿Qué le va a ocurrir a eso? 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 ¿Qué le No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.